Hola a todos Bien, hemos visto en otros vídeos la forma de hacer la maniobra de un circuito en estrella triángulo Simplemente podemos hacerlo Lo que es directo, que sería lo que es toda la instalación Y poner lo que es un interruptor, un térmico o algo De forma que nosotros le metiéramos corriente y echar a andar y a funcionar Lo que es de esta forma Esto es directo, pero aquí tenemos el problema que el motor va a estar continuamente funcionando Entonces necesitamos ponerle complementos y dependiendo de lo que queramos hacer Uno de ellos por ejemplo podría ser un presostato Un presostato tiene varios contactos, los hay de muchos tipos, de muchas clases, de diversas presiones Y este en concreto lo vamos a hacer para que funcione por presión Entonces este circuito vamos a hacer lo que es una práctica, una prueba, un experimento De forma Que actúe Y haga funcionar el estrella triángulo Simplemente Al llegar a una presión determinada Que sería la mínima Empezaría a funcionar Y una vez Que llega a la máxima, cortaría Es muy simple Tenemos el térmico que es el que le va a dar Para que funcione Lo que es La alimentación a la maniobra Y este interruptor Que tiene el presostato Es el que va a hacer Que funcione O desconecte Ahora mismo por ejemplo Está en la mínima Y echaría a funcionar Una vez que Llega a la máxima Corta Ya no tiene que estar funcionando Que vuelve a bajar la presión Vuelve otra vez a conectarse y a funcionar Y así Todas las veces Que requiera la instalación Por ejemplo en este caso De una bomba de agua Esta es la forma más sencilla Y es una forma De conectar El estrella triángulo Con un presostato Muchas gracias Espero les sirva Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!